Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dirección Voy a llamar Simón mientras y decirle que sea el boxeo Franco, tú tienes razón Sí, ellos se diverten, nosotros también ¿Por qué no? ¿No tenemos derecho? Ah, claro, claro Dale, mientras yo lo llamo Bueno, bueno, en un bautismo, no en un casamiento Flor de regalito le trajiste ¿Qué pasa? ¿Estás celoso, brother? Es que ya le llevó a las piezas Hermosa la mina que te comiste Igual la guardaste un poquito, estaba Mara ahí ¿Y qué tiene? Vá, digo, ¿ya terminaste con Mara o no? Sí Sí, sí, terminamos Igualmente estuve de mal Sí, habíamos quedado en que no nos queríamos lastimar Oh, mi vieja, está insoportable Va, ¿te traigo un juguito? Dale, sí, sí Dale, tené el lugar No sabés lo que está, la mina se comió Te dejo la tranquila Hola Hola, Bobina Es la tercera vez que te llamo Eh, ¿sabés por qué te llamo? ¿Viste que yo te dije que no? Bueno, sí A lo del boxeo, claro Voy a hacer Voy a hacer el taller de boxeo ese, ¿sí? Porque al final me copó la idea ¿Sabés qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer al final Ah, ¿te importa? Te cuento yo a vos Hola, se cortó Eh, pero no me cortés el mambo ¿Me dijiste que sí a lo del boxeo o no? Sí Sí, después llamame y arreglamos ¿Te llamo o te veo? Porque estoy acá en tu casa Bueno, beso, chao Mi vieja está re densa ¿Qué me pongo? ¿Como que te ponen a boxear? Si, ¿sabés qué estoy pensando? Yo soy un asco Cuando boxeo soy un macho Toda chivada es un horror ¿Y? Me va a ver así ¿Qué tiene? Voy a cancelar Voy a cancelar No, 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 necesito Dame, no, ya está Ayúdame con esto Tío, necesito hablar con vos Pancame un segundo A ver Tené Uy, se complica Vos tené Ahora Se murió Vax Bunny Uy, ey El conejito El conejito que me regalaste Ay, no Vení, vení Vení Bueno, ya va Bueno